¡SALUDOS LOKONERS LOKONERS! ¡SALUDOS 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 LOKONERS! 5 y es que el videojuego Está en lo más vendido en stores De Xbox en más De 80 países Ahí verá la información en pantalla La información tiene unos días Entonces que para lo que Dicen que no vende videojuegos Para lo que dicen que todo lo que Están jugando el videojuego que ya Tiene 7 millones 7 millones de jugadores Supuestamente son todo Del Game Pass ahora supuestamente Porque Xbox en paz tiene 18 millones Que son su última cifra Seguramente tiene más que es un fracaso Porque ahora todo el mundo tiene que jugar Forza no hay muchos videojuegos que jugar En Game Pass que es una biblioteca De más de 100 videojuegos ahora Todo el mundo tiene que jugar Forza porque si Pero si nos vamos con esa lógica Todos los juegos de Sony son Un fracaso si aplicamos su lógica Del Game Pass pero yo lo aplican cuando Le conviene pero el videojuego Apenas tiene 2 días que se lanzó Oficialmente 2 días 7 millones de jugadores Y lo gracioso de todo esto Es que la versión más vendida En las tiendas ha sido La versión Premium La versión más cara Que este videojuego está viendo mucho dinero Pero mucho dinero señores Ahí estarán viendo también La información De la edición Premium Ahí está en los países Número uno señores Número uno en estos países Pero el videojuego es un fracaso El Game Pass no sirve El Game Pass Mata venta Ya ese tipo de gente Le digo algo Deje de hacer el ridículo La verdad Dejen de hacer el ridículo Los números Hablan por sí solos El videojuego es un éxito Vea por donde usted lo vea En Steam Seguramente está todavía En el top 10 Me imagino que Battlefield Estaría número uno Porque la fecha se acerca Y está durante semanas En el top de ventas Entonces que así está la cosa Con Forza Horizon 5 Un juegazo Que hoy vamos a continuar Jugando el videojuego Pasamos ahora Con que supuestamente Según rumores Esto viene de Windows Central El 15 de noviembre Saldría el multijugador de Halo Sería con el 20 aniversario Con el 20 aniversario Supuestamente Se lanzaría Este sería el bombazo Para el 20 aniversario El multijugador de Halo Que saldría primero Que el modo campaña Esto es lo que se está comentando Ya veremos Yo creo que va a tener algo Para lo que sería el 20 aniversario El 20 aniversario de Halo También el primer Halo Entonces que supuestamente Lo que se está diciendo El multijugador Se lanzaría El 15 de noviembre Bueno Sería interesante ¿No? El 15 de noviembre Gratuito para todo el mundo No requiere gol No requiere Xbox en paz No requiere nada Solamente requiere que Usted tener Xbox One Usted tener Xbox Series X Series S O Xbox One S O Xbox One X Y una PC Que pueda mover el juego Y un móvil también No sé si llegará también a móviles Por la vía de S Cloud Eso es lo que usted necesita Para jugar Y nada más El 15 de noviembre Saldremos de dudas Pero todo apunta Que supuestamente Sí Entonces que el multijugador Claramente va a parte Del modo campaña Llegaría primero Que el modo campaña Sería algo muy interesante Y yo creo que sería un bombazo Para el 20 aniversario Entre otras cosas Espero Pero ya veremos En el evento Del 20 aniversario De Xbox Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escriba En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Ocones Mmm Bye ¡Suscríbete al canal!